Hicieron muy diferente Eso te va dando el toque de no te va a olvidar ¿Está? Ok, aquí hay otra razón Emilio Emilio, vamos a pelear Emilio Emilio, pues es para pelear Lo que les decía ahorita, cualquiera podemos pelear y tirar Pero tenemos que mejorar su forma Su seguridad Y todo su seguridad A mí que sea serio, pero cuando le digan A ver por su edad, está chiquito Pero si es que hay que Hay que trabajar en negra Así como usted, cuando le preguntaron ¿Me las dupe lo que es? ¿Qué preguntaron? ¿De la cinta negra? ¿Dónde nació el Himalama? ¿Dónde están las sillas? Las sillas polinesias, en Estados Unidos ¿Seguro? Sí, seguro ¿Seguro? 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 Sí, pues no es ahí Dice, pero Te la voy a dar por bueno Porque por aquella seguridad que lo dijiste Entonces Te la voy a dar por bueno Por eso es un tonero No lo voy a probar Porque la mente se compadeció de él Pero no, no es cierto Lo convenció O sea, es lo que tenemos que Tener nosotros como Ese don de convencimiento O esa capacidad de convocatoria Que dicen nosotros La capacidad de convocatoria Que yo Entonces también voy a hacer examen También tiene que tapar tu Alguien tiene que tapar tu Alguien tiene que tocar tun Gracias.